Estos metros son muchachos que usted conoce, que han transitado por los equipos escolares, equipos cuba-bueniles, que algunos estuvieron el año pasado y antes pasado en el equipo industrial y no jugaban y están jugando aquí. El caso de Michelle Rodríguez, el caso de Alder Quintana. Tenemos jugadores como Rudy Reyes, Sergey Pérez, muy joven, ya tienen su quinta serie nacional y creo que se van al espectáculo y se van a cerrar en esta serie nacional. Un saludo a todos nuestros seguidores y un agradecimiento a Vilanova por permitirnos hacer esta entrevista. Yo quisiera decirle a Vilanova que más que una entrevista es una conversación, porque eso es lo que somos. Somos dos amigos que vamos a hacer. Yo creo, según alguien haya dicho, que lo único mejor que el béisbol es hablar de béisbol, hablar de pelotas. Y eso es lo que vamos a hacer con Vilanova. ¿Cómo estás, Vilanova? Buenas tardes, muy bien, Fede. Muchas gracias por esta participación. Muy bien. Agradecido yo, agradecido yo. Ok. Vilanova, alguien me comentó, alguien por ahí me dijo, que tus orígenes no son 100% capitalinos, que son villareños. ¿Qué hay de cierto en eso? Bueno, mi mamá, mi abuelo, mi familia materna, todos son de placeta. Lo que para mí es la villa. Tú sabes, siempre fui, nací en Camagüey. Tengo un poco de, parece que todo, mis abuelos, por parte de padres de Oriente. Yo nací en Camagüey, moró en Camagüey, hace de eso era. Y mi familia de la villa. Y yo, bueno, trabajé mucho tiempo y, digamos, se sabe, en La Habana, en la pelota, en el béisbol. Sí, qué bien, qué interesante. Cuéntanos, Vilanova, ¿cómo fueron tus inicios en el béisbol? Bueno, mi inicio, como todos los muchachos en Cuba, estuve, fui alumno de la EIDE, de Camagüey. Me acuerdo en los tiempos, Miguel Borroto, para mencionar, dos entre dos coches entrenadores, éramos de la misma edad, buenos amigos. Estuvimos juntos, fuimos a Juegos Escolares, Borroto, Manuel Álvaro y yo. Y ahí participamos, tuve cuatro años en la EIDE, de Camagüey, en los años 60, 28, 69. Hasta después ahí empecé a estudiar profesor. Y comencé, después de ese tiempo en el béisbol, bien joven, ya a trabajar en la EIDE. Porque en la antigua provincia de Camagüey había dos EIDE, una en Camagüey y otra en Morón. Y entonces yo empecé a trabajar en Morón. Hasta la división política administrativa, que dividieron el famoso país en todas estas provincias, y empecé a trabajar en Ciego. Claro, te quedaste en Morón. Te quedaste en Morón, que a partir del año 76 perteneció a Cede de Ávila. Sí. ¿Y béisbol nunca jugaste, me refiero, tú sabes, a competencias municipales, provinciales, en esas categorías escolares? Sí, todas. Fui a Juegos Escolares Nacionales. ¿Y qué posición jugabas? Pitcher, primera base y tercera, las posiciones. Realmente son pocas veces, porque soy de esas cosas no hablar. Pero si amigos míos que me vieron en este edad, repito, en el caso Borroto, Manuel Álvaro, en esa categoría me destaqué y era bastante bueno, ¿sabes? Para esas edades. Bueno, fui a los Juegos Escolares Nacionales, que aquellos eran seis provincias cuando aquellos esos Juegos Escolares. y era una época bien fuerte. Y jugué los 13 y 14 nacionales, jugué 15 y 6, jugué juvenil. Ya después de terminar los juveniles, ya yo estaba estudiando. Me parece que estaba un poco adelantado en la escuela. Y empecé y vino lo que esos años hacían falta profesor y eso. Y empecé a estudiar profesor dirigido. Y ahí me pusieron a trabajar ya. Hacía falta entrenadores en aquellos tiempos. Y en el año 72 comienzo ya a trabajar de entrenador, de profesor de Bajor. ¿Pudieras narrarnos quiénes eran o quiénes fueron algunos de tus más famosos o mejores alumnos de ese periodo inicial tuyo de los 70 allá en el Morón? Bueno, no. Fueron jugadores los dos sobrinos de Tony Pérez, de Central Violeta, Ernesto Baró Pérez, Jorge Luis Baró Pérez, Gustavo Tres Palacios Salla, que fue queche del equipo Cuba juvenil en el año 82, aquel famoso equipo Cuba, que para mí, junto con el 70, son quizás uno de los mejores equipos. Y Tres Palacios hizo equipo junto con Ferreiro, Quintelán, Pacheco, Omar Linares, Vargas, Javier Méndez, Jorge García, Pablo Miguel, René Arocha. Todo ese equipo famoso. Y Gustavo Tres Palacios, siendo alumno mío, hizo el Team Cuba juvenil. Qué bien. Y me imagino que no solamente en aquel periodo hubiste peloteros de la antigua provincia de Camagüey, y bueno, y después de eso de Ávila, como Tres Palacios, y bueno, y en estos barroques fuertes a la base después de eso de Ávila. Me imagino que hubiste otros peloteros de todas las provincias del país. No, yo recuerdo en Palma Soriano los Juegos Escolares, ya yo dirigía Camagüey 13 y 14, Antonio Pacheco, que uno era shortstop de los mineros, y Orestes Quindelán y Lázaro Vargas, que jugaba receptor. Fueron los peloteros aquellos de inicio, del primer año que comienzo a dirigir yo. Tendría yo 19, 20 años y ya estaba dirigiendo Juegos Escolares Nacionales. Esos tres peloteros me impresionaron. Bueno, mira la carrera que tuvieron en Cuba, estrellas al gol cubano. Los vi de niño jugar. Ya de niño me impresionaron. Fíjate que siempre recuerdo, porque eso tengo buena memoria, un juego que me decidió Pacheco, un robo home. El juego estaba una a una. Séptimo inning, minero, home club. Y se robó Pacheco el home. Y me ganó el juego. Y siempre eso lo recordé con él después de los años, porque siempre nos veían, siempre tuvimos buena relación, Pacheco y yo después, en los años de la Serie Nacional, era una gente muy afable, siempre hablaba con uno. Con nosotros los metropolitanos, hasta una ocasión estaba enfermo en La Habana. Estaba ingresado y le dieron de arte y fue al estadio latinoamericano y practicó hasta con nosotros y lo agradeció. Y yo le pedí, y haciendo la estrella que era, el capitán del equipo Cuba, y le habló a los peloteros jóvenes. Y esto siempre se lo agradezco. Y él era una persona súper siempre. Y Vargas fue de los peloteros que todas las categorías lo vi jugar. Igual después, posterior, un poco más adelante, vi Omar Linares. Esa fue la expresión en Villaclara. En unos juegos colares en Villaclara jugó en contra mía Omar Linares y daba con 13 años, daba honrones a 320 pies, corría. Si Omar Linares podía pichar, quechar, jugar, todo. Era un súper talento en el béisbol. Hay otros jugadores más, pero todavía lo voy a dejar por más adelante en la entrevista. Como tú quieras. Recuerda que esto no es una entrevista y mucho menos un interrogatorio. Esto es una conversación entre amigos y tú eres muy locuazo. Bueno, siempre a uno le sale la palabra entrevista. Aquí el orden lo pones tú. Ok, ok. Tú eres la estrella invitada, yo no. Ok. ¿Qué otro pelotero quieres hablarme en ese periodo o posteriormente? Porque yo creo que todo el mundo pasó por tus manos o frente a tus ojos en los años 70, 80 y 90. Sí. Bueno, vi un pelotero llegar ahí de niño al cielo fría y me impresionó mucho, que fue Kendrick Morales. Bueno, recuerdo Radio Reverde, Roberto Pacheco y los que trabajaban en esa emisora, en una entrevista. Aquello era una entrevista, eso era a las 8 de la noche, creo que más o menos, que participaba la gente haciendo preguntas en Radio Reverde. Sí, deportivamente. Deportivamente, deportivamente, deportivamente. Y llegaron hasta decir que yo estaba exagerando. Porque te voy a decir algo, yo lo había visto jugar, yo vi eso un pelotero. La primera vez que yo vi a Kendrick estaba haciendo, era la, que hacían en Cuba las pre-Eyde, después para la Eyde, ese sistema que era muy bueno, que todo eso se acabó. Y que dio muchos peloteros. Y lo vi calentando. Y yo siempre que tenía esa cosa de ser, le digo, oye, pero ¿quién está aquí Lázaro Valle? Este chapaco con 11 o 12 años. Y entonces la gente se pasaron a reír. Primeramente, para mí Lázaro Valle ha sido uno de los pitches más grandes que yo vi en Cuba. De tanta gente que he visto el golf, que vi. Y en aquel momento era quizá no solo el primer pitch de Edith Utreves, sino del equipo nacional. Yo comparando eso. Después lo vi jugar. Y entonces en esa entrevista yo dije cosas que, eso después salió en el periódico, si Fredo Barro me entrevistó y en una sesión que tenía Mirona yo lo dije también. Dije, Kendrick como jugador de pelota, lo voy a comparar a la mano derecha con Omar Linares. A la surda lo voy a comparar con Antonio Muñoz. Como pitcher lo comparé. Porque tira un pitcher tremendo. Todas las categorías que el municipio de Arroyo cuando jugó Kendrick se ganó. Hay algo, cosas que uno a veces la gente piensa. Y eso lo dije. Y los otros días lo puse en un recorte periódico ahí en mi página. Cuando Kendrick jugó por Arroyo. Todas las categorías se ganaron. Se ganaron las provinciales 3-14-15-16. Pero hay algo. Siendo prácticamente escolar. Iba él para un panamericano. Y jugaba Arroyo la provincial en el Ciro Fría. Primera categoría. Y yo fui y pedí permiso porque había que ir con un muchacho. Me lo dejaron. Bueno, conclusión. Jugó ese juego. Y René Espín pichó por Guanabacoa. Que ya era pitcher mío de la Serie Nacional. Un pitcher con tremendo resultados. Oye, Kendrick dio dos líneas ahí siendo un niño del Ciro Fría. Que todavía no salió la hierba a las líneas que dio ahí cuando picó la bola. Ya era un tremendo pelotero de ese muchacho. Pero él llegó siendo pelotero allá de Sin Fuego, ¿no? Porque él es de Fomento y creo que se hizo pelotero más pequeño y Sin Fuego. Yo no sé si a 11 años ya tú te puedes haber hecho pelotero. Yo respeto. Acuérdate que no voy a entrar en debate con la gente de Sin Fuego. No, no, no. Pero ¿cómo en ese año? ¿Qué puede haber hecho él a los 11 años? En Fomento. Primeramente él se fue bien niño de Fomento. Bien pequeño para Sin Fuego. Puedo haber ido a algún área. Le puede haber enseñado mi respeto. Que tengo muy buenos amigos en Sin Fuego. La puede haber enseñado a la BC. Pero no creo. Realmente pelotero. Y ya te digo. La AI de Ciudad Habana. Hay un coche que lo ayudó mucho. Que fue muy bueno con él. Y que siempre él. Que Luis Suárez. Que era el que dirigió Metropolitano. Luis Suárez. De que él llegó. Pero no creo que con 11 años. Que haya llegado ya de pelotero. Si se quiere decir que llegó. ¿Cómo va a llegar? Tú me dices un pelotero con 20 años. Que llegue a una provincia. Que llegue a otro municipio. Que se traslade. Ya pasó por todo. Pero con 11 años. No creo que haya llegado pelotero ahí. No, no. La pregunta mía era. Porque tengo entendido. Que él estuvo primero en pelota. Allá en Sin Fuegos. Es la pregunta mía. Y yo pensé que en Ciudad Habana. Había empezado con 13 años. Había llegado con 13 años. No, no. Llegó allí. A municipio de Arroyo. Ahí específicamente. Ahí. Con su mamá. Llegó ahí de niño. Que el Kendrick. Es bien pequeño. Huérfano. Se quedó huérfano. Bien pequeño. Y su mamá se trasladó a la. Y allí siempre fue. Pero no creo que. Ya te digo. Con todo respeto. A los coaches. A los entrenadores. Puede haber sido. Porque a lo mejor aquí sale ahora. Y dice. Yo le enseñé a coger. A batear. A correr. Ok. Pero la edad que llega a La Habana. Donde. Donde más. Donde principalmente. Que no es lo que determina. Realmente estamos hablando de la calidad. Si en. 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 Lo importante es la carrera deportiva. Que tú. Y la persona que. Que siempre fue. Y no te equivocaste. Fue un tremendo polotero. Bueno. Yo puse. Ya veo. Puse eso ahí un día. Ahí en el periódico. Y la entrevista. Que lo dije hace 19, 20 años. Miranova, ¿cuándo te mueves desde Morón para La Habana, para Ciudad de La Habana? Me muevo exactamente, iba a comenzar el año 78, 79, que voy a unos Juegos Escolares, y ahí ya me quedo, me quedo allí ya, y entonces hago las gestiones para empezar a trabajar. Recuerdo que hablé con Coco Gómez, que era una figura en Cuba del club nacional, un amigo mío que me ayudó mucho, Iván Davis, entonces me dijeron, varios lugares, varias opciones me dieron, podía haber trabajado en la ciudad deportiva en ese momento, y le dije, no, voy para el siglo fría, y en el siglo fría, que me hizo muy bien, comencé ya entonces con los mayores, que yo venía, yo venía con una trayectoria, acuérdate que yo estuve en Camagüey, con los peloteros ya mayores, yo participé cuando la época de los ganaderos, de los incanturables, ya yo soy entrenador ahí en ese tiempo, donde habían esos grandes peloteros en esos tiempos, de Pedro Cruz, Felipe Sarduy, Sergio Quezada, Vicente Díaz, Reinaldo Fernández, Eusebio Cruz, yo era un niño, prácticamente yo lo que iba fui a aprender, pero yo trabajaba ahí, yo trabajé, Darío sí, yo trabajamos ahí, los dos entrenadores jóvenes que trabajamos, y aquel famoso picheo de Camagüey, de Juan Pérez Pérez, Oscar Romero, Lázaro Santana, tremendo Gaspar León, un picheo tremendo, y muchos más, muchos más, de ese punto ya yo procedo, ya yo dirigía, primera categoría, que participaba en los campeonatos provinciales, bien jovencito, era, era, cuando yo a La Habana, me voy, entonces empiezo con niños, bien pequeños, que era lo que menos yo había hecho, porque yo lo más pequeño que había trabajado en la aire era, porque la aire se comenzaba en Cuba, 13 y 14, y entonces fui al cielo fría, y empiezo a trabajar en 10, 12, ahí con Iván David, con el chico Morilla, y Armando Aguiar, Armando Aguiar, que tengo una anécdota muy bien, que mi amigo, que fue, era coche del equipo nacional de Sojol en Cuba, que siempre me decía, flaco, él le decía a flaco a todo el mundo, flaco, deja la pasión de la pelota, a ti no te van a dar nunca la serie nacional, porque ahí están los cocos, y entonces ponía siempre el mismo, los cocos y los rachas, y siempre, ven para el Sojol, ven para el Sojol, y trabajé en Morilla, que era una persona, alguien bien conocido en Cuba, un prótero profesional, que siempre estaba ahí en el estadio, y Iván, que me ayudó mucho, y empecé entonces en el cielo fría, y ahí gané, con el municipio de Arroyo, gané la provincial, 10, 12, y de ahí me fui al campeonato nacional, y gané el campeonato nacional, 10, 12, en Remedio Villaclara, en el año 90, que ahí fue lo que ya empezó, ese año, se dio una coincidencia, hacía mucho tiempo, porque esas categorías eran muy fuertes, en esos tiempos, las categorías 10, 12, eran, eran, era donde más rivalidad había, donde había una calidad, donde empezaban los niños de edad de esta clase, y hacía tiempo que Ciudad Habana no ganaba, y ese año ganó Servio Borges en la selectiva del año 90, que dirige, y ganamos nosotros en 10, 12, aquello fue tremenda fiesta, y me llevaron al latino, a premiarme, y tremendo aquello, porque habían ganado las dos categorías, los de niños de Ciudad Habana, y los de, y la selectiva de Ciudad Habana, en ese campeonato hubo muchos peloteros, que después estuvieron conmigo en la preselección Cuba, ahí empezó Michel Enrique, ahí empezó Peraza, ahí, ahí empezaron, el queche de Giovanni Peraza, de penal de Río, sí, Yorel Bicharle, Yorel Bicharle, de Ávila, porque eso que te estoy mencionando, estuvieron después en la preselección del equipo Cuba, conmigo, Peraza, Dani Miranda, mira lo que dice, Dani Miranda, olímpico, Yorel Bicharle, que ahora va a dirigir, estaba en ese equipo, Michel Enrique, que era el único pelotero que había en el equipo, en la preselección del equipo Cuba, y no jugaba en Phil, Michel Enrique jugaba a Sente Phil, cuando era niño, fíjate si los jugadores cambian y transcienden, que eso fue lo que me pasó, la primera vez que yo vi a Vargas, era queche, tremendo queche, y después lo vuelvo a ver otra vez, los escolares, y lo veo, chores todo, tremendo chores todo, hasta que llegó a los juveniles, esos peloteros, desde niño, son, son unos talentos tremendos, uno cuando ve a esos muchachos jugar, ya te digo, desde la primera vez que los vi jugar todos, ahora que me dices eso, y quién mejor que tú, que eres una, una voz muy autorizada, y aunque esto pueda parecer una, una pregunta muy brillada, ¿el pelotero nace o se hace? O mejor aún, o mejor aún, ¿tú hubiste casos de peloteros que no eran tan buenos, nada en esa categoría, y después fueron superestrellas, y viceversa? Sí, pasa eso, es una conversación que yo he tenido con mucha gente experimentada, creo que el talento, tú lo tienes, entonces, yo siempre he dicho que, que el pelotero, el jugador pone su talento, el coach, el preparador, el entrenador, el profesor, tú sabes, pone su conocimiento, su experiencia, pero influye mucho, porque yo, yo tengo muchos resultados, muchos jugadores, y de ahí del cielo fría, y fíjate, es muy interesante eso que me hacía, porque hoy yo tocaba ese tema, con dos jugadores que yo vi, que en las categorías, en las categorías pequeñas, fueron jugadores normales, y después, hay uno que fue, se destacó conmigo, y jugó varios años, o el Silinares, el sobrino Mantecao Linares, y el otro fue, Adrián Hernández, el cuchillo, le decían, el cuchillo mira flores, que igual los días, esos muchachos, habían otros jugadores, en 13 y 14, en 16, juveniles, en el siglo fría, mejores, pero ellos, ellos lucharon, se prepararon, qué pasa, que hay muchos jugadores, que hacen categorías esas, son muy buenos, y como que bajan la guardia, no, no siguen, no siguen, o se confían, y ya cuando tú llegas, ya 18 años, tú te emparejas con todo el mundo, tú puedes estar grande y fuerte, en 13 y 14, tirar duro, y tú puedes sobresalir, pero cuando tú llegas, 18 años, ya 18 años, ya todo el mundo, juega la misma categoría, y, ojo también, hay algo, en una etapa en Cuba, se jugaron los muchachos, y las categorías, se jugaban forrados, que hay veces que era difícil, para algunos muchachos, sobresalir, por eso fue algo, que pasó, mucho, mucho, sí, sí, me hablan, que diferencias de 3 años, sobre todo, muchos peloteros de los 70, me dicen que, las provincias orientales, por ejemplo, se veía más, pero se veía en toda Cuba, y había diferencias, hasta de 3 años, ¿verdad? Porque eso veía, no, Víctor, Víctor, en el coche de Juan Rodríguez, de Cabal Juan, mi amigo, cuando Víctor entró al aire, le quitó 3 años, para que Víctor, fue un súper pelotero, pero Víctor jugó, todas las edades, imagínate, tú tienes 14, estás jugando con 1 de 11, tú eres un hombre, y tú tienes, ya te digo, y tú tienes, si tú tienes 17, y estás jugando, con 1 de 13, tú eres un, porque las distancias, son diferentes, del mao, del pitcher a home, es diferente, para correr las bases diferentes, Holguín tenía un pelotero, que le decían, el guao, cuando yo vi al guao, jugar en el año 89, en Marzanillo, los dos colares, era un hombre, pero el guao tenía 21 años, y estaba jugando 3 y 14, después me lo encontré, yo pasaron los años, me lo encontré, y le decía eso, y se reía, imagínate tú, eso pasó, eso pasó en Cuba, eso pasó, eso pasó en Dominicana, hay historias sobre eso, tienes esos dominicanos, en campeonato, de hombres, y no hay quien pueda, con esos muchachos, generalmente cuando, entre más pequeños, son las categorías, ya te digo, si tú, si tú tienes 14, y juegas contra mí, que tengo 11, no puedo contigo, y si arriba de eso, tienes talento, cuando te pongas a pichar, quien te batea, entonces que tú no puedes, no, eh, Vila, y por qué, empezaste en el, en el cielo fría, porque ya vivías ahí, en el barrio de nosotros, ahí, ya vivías en Víboropal, claro, vivía en la Víboropal, era el barrio mío, yo, yo tengo un amor muy grande, por esa zona, por el barrio, de verdad, me quiere mucho la gente, por Arroyo, cuando yo hablo de Arroyo, la gente decía siempre, recuerdo de una cosa, que me ocurrió una vez, con el comisionado, me dijo, oye, quieres meter a toda la gente, de Arroyo, y él me descargó, desde el mejor sentido, porque se va bien conmigo, Tony Castillo, el comisionado de Ciudad Habana, y Arroyo, y tú Arroyo, cuando termino, le dije, oye, es verdad lo que tú dices, yo por Arroyo, Arroyo, gracias Arroyo, yo dirijo Metropolitano, en Arroyo, yo soy ahí, para que tú veas lo que es la vida, como he dicho, no nací ahí, pero ahí, bueno, fíjate que los peloteros decían, en el Vila de Arroyo, el Vila de Arroyo, Francillay Bueno, que fue mi alumno, me puso eso, y el Vila de Arroyo, y si tú ves los peloteros, tú de un día te encuentras conmigo por ahí, me dicen el Vila de Arroyo, y el Vila de Arroyo, y todo ello, y ellos fueron, fíjate que yo dirigí en dos etapas, la primera categoría, una primera etapa, gracias a Ivan David, que le planteó ahí a las autoridades, oye, no busquen más manager, Arroyo estaba como en el lugar 14, y usted tiene un hombre aquí, en las categorías infantiles, porque la primera categoría es el espectáculo, es el nivel superior de la pelota de los municipios, hay veces que es hasta el nivel político, y le digo, tiene un hombre ahí, póngalo a dirigir, no, y Ivan David me fue, me ayudó hasta en ese, y la segunda etapa, de Arroyo, donde tengo mejor resultado, los peloteros, fueron los que me convencían, los peloteros, no, dirige tú, dirige tú, dirige tú, no, no tenía, no tenía ningún interés en dirigir, igual algo curioso, me fue, me, me, un amigo mío, me dijo, oye, por qué no, tú tienes, tú puedes dirigir la serie nacional, yo digo, ya no, a esta edad, ya yo tengo, cuarenta y pico años, y ya pasaron, y no me pusieron, no me pusieron en otro momento, y algo historia, Ciego de Ávila no me quiso, cuando yo pude, yo pude dirigir Ciego de Ávila, en un momento, bien jovencito, pero tenía, tenía resultados, estaba, sabes, tenía aquello, y no quisieron, y ya yo me iba a haber sentido, que después de, después que dirigí Metropolitano, hablaron, y querían que yo regresara, a Ciego de Ávila, lo que pasa es que regresé en un avión a Miami, de eso, de eso vamos a hablar, de eso, vamos a hablar, está bien, Mila, cuéntame, cómo es que haces, ese, ese pase, de, de la provincia, o sea, provincial, a ser el director, de Metropolitanos, estamos hablando, de que serie nacional, debutante con Metropolitanos, comienzo que el año, 98, 99, creo que era la 38 serie, por ahí, la 38 serie, cuéntame la experiencia, esa de dirigir Metropolitanos, y ese cuerpo de dirección, porque enseguida, se vieron los resultados, háblanos de ese equipo, Metropolitanos, de ese periodo tuyo, bueno, el primer año, yo tuve, yo tuve, buenos profesores, conmigo trabajando, buenos coches, Danilo Valiente, que hoy día está con los Yankees, el coche del ser amigo, Rolando Verde, que recuerdo que eso, creo que nunca había tocado este tema, Rolando Verde, todavía jugaba pelota, y quería seguir jugando pelota, pero yo, cada vez que yo lo veía en la academia, yo iba a la academia, yo lo veía, le decía, el día, y él se reía, el día que yo diría pelota, pero jugando con él, tú vas conmigo, el día que yo, o que, porque uno de esas frases, tú sabes, el día que yo sea el que mande aquí, tú vas conmigo, porque yo lo veía trabajando, porque él era entrenador en la academia, y jugaba con Mazorra, con el psiquiátrico, y yo hablé, yo hablé con él, y le dije, no, tú tienes que venir conmigo, y fue uno de la gente, el tremendo, uno de la gente más inteligente que he conocido, creo que la gente, Ronald Duarte, que trabajó conmigo, que después tuvo industrial, todo lo que estoy diciendo, José Lucey, que vivía en el barrio mío, que es coche de los industriales, muchos años, del team, esa gente me ayudaron, pero ocurrió algo en mi primer año, en Metropolitano, Metropolitano cambió completamente, de un año, la primera temporada, todo fue muy buena, como toda actividad que uno comienza, como se dice en el algobo, y bolero, estoy acudiendo vista, cuando yo metropolitano, José Antonio Torriente, un pelotero, para selección Cuba, tremendo, y una de la gente que, que mejor jugó conmigo, y tremenda persona, tengo que resaltarlo, era la tercera, la tercera base, que había sido provisional, toda su vida, Torriente, cuando yo llevo, y juego ese año, Torriente la tercera, Wilber, de Arma, el Chor, el Chor, y Jorge, el Sanfran, yo le fui, ese año no fue muy bueno, la siguiente temporada, ya yo había visto en la provincial, y desde los juveniles, a Ugey, y Industriales se le fue, porque también tenía muchas figuras, y no lo pidieron, recuerdan que hay que hacer historia, Industriales siempre pedía primero, y después, era para Metropolitano, si Industriales quería un pelotero, como pasó con Kendrick, cuando jugó, Kendrick jugaba por Arroyo, juvenil, mundialista juvenil, y Ugeyer igual, a Kendrick desde el primer momento, Rey Anglada, lo vio, y este pelotero lo quiero, yo loco, porque lo dejaran fuera, y no lo dejaron fuera, porque eso pasaba, y yo vi a Ugeyer, Rudy Reyes, venía de los industriales, pero no había tenido los resultados, que se esperaba, cuando Germán no juega, que Germán está fuera de la pelota, Rudy juega con los industriales, pero tiene buen resultado, yo me lo llevo a los metropolitanos, y era un jugador, que muy joven no jugaba, y había un pelotero, que estaba en los industriales, que venía mundialista juvenil, con tremendo talento, que estaba en los industriales, bueno, tres cambios, para que tú veas la dinámica, de cómo cambia un tipo de pelota, Torrientes para primera, Omani Masó, de industriales para acá, 19 años jovencito, Wilber de Arma, para industrial, y Ugeyer para Lefil, oye, cambió completamente, cambió, cambió, cambió el equipo, cambió la parte izquierda, del infil, cambió el equipo, y, diferente, para que tú veas lo que es, unos pequeños cambios, unos pequeños ajustes, poner un jugador joven, con deseo, eso los otros días, lo hablaba con Enrique Díaz, Enrique Díaz, me decía, te tocó siempre desarrollar a los jóvenes, darle oportunidad a los jóvenes, y te desarmaba el equipo, volvía a armarlo otra vez, porque ese año, ese año que yo comienzo, los metropolitanos, me quitaron a Correa, a Skull, a Zanin, a Machado, a Yacel Gómez, que volvió después otra vez, dos temporadas más, me volvieron otra vez, a desarmar el equipo. Sí, porque el Metropolitano, desde los años 80, cada tres años más o menos, un año sí, y un año sí, dos no, lo desangraban, vamos a decir el término de desangrar. Pero Metropolitano tuvo años que fue, lo que pasa es que esa mentalidad, Metropolitano tuvo mejor años que industriales, y Metropolitano, ese equipo que yo te estoy diciendo después, es el que en dos años, tres años, gana la Serie Nación. Si tú revisas los rosteres, revisas los rosteres, Bárbaro Cañizares, estaba conmigo, Enrique Díaz conmigo, Rudy Reyes, Dolce Linares, Ugeye, Yadel Martí, René Espín, eso pasaron en industriales, lo que pasa es que esa mentalidad y esas cosas, yo siempre, pero era, si se mantiene ese equipo y no se desangra, debe llamarse el campeón, industriales, era Metropolitano y era la capital igual, Marquetti, hay gente que no sabe, Marquetti jugó con... No lo sé. Mira, de los pocos peloteros estrella que yo digo en Cuba, que no pasó por Metropolitano en distintas épocas, se llama Lázaro Barca, revisa, todavía un día la gente me dice, no, que Capiró, en el año 77, Capiró jugó con Metropolitano, fue champion de tu wey, en el año que tiene los Metropolitano, problemas, que suspenden, Metropolitano, ve a ver el inodo de Metropolitano, porque tú veas, cuánto, la gente habla, Arocha, René Arocha fue más Metropolitano, y Rey Vicente Aclava, que es industrial, jugaron más tiempo y se destacaron más, y fue la mejor época de... Entonces, lo que pasa es que alguien era azul, yo también era azul, yo hubiera querido dirigir industriales, tú sabes, yo era azul, y los yanquis. ¿Quién era ese alguien azul? ¿Quién fue que a partir de los 80, del 82 decidió aquello? No sé si una... Nunca. Yo sí sé, igual que buscaron, botaron el sofá. Yo siempre pienso que la Comisión Nacional dejó, porque lo que... Era fácil. Si esos peloteros que te estoy diciendo, en la época que jugaron conmigo, en dos años, fueron campeones, la mayoría a la base, y te podré el inodo, el roster de los jugadores, me faltó Tati Coeazo, que estuvo conmigo, que Pichol se playó contra industriales. En dos temporadas más, en dos temporadas más, Carmona no dirigió más, dirigió Rey. Ok. Esos peloteros, lo que cambiaron, no dejan de ser, como lo que ocurrió en el playoff, no dejan de ser de la capital, no sé, ¿por qué no podía ser Metropolitano? ¿Por qué que no dirigiera yo? ¿Rey dirigía a Metropolitano? Víctor Mesa, que quería dirigir Metropolitano. Porque eso fue lo primero que... Siempre Víctor quería... Este es el equipo que me gusta a mí. Me lo decía a mí. Le digo, ahorita me quitan y ponen a Víctor y ese chavo a reír. Una figura. Esa figura, si querían dirigir el comité central, dirigían. Bueno. Bueno, no creo. ¿Eh? No creo tanto. Bueno, no, te veo, es un chiste, pero sí tenía... No, pero te puedo decir, compad, sí tenían fuerza, sí tenían fuerza, y una... Sí tenían fuerza. Y hablaban con el que no podía hablar, el comisionado, el director del INDE, no podía hablar, donde hablaban muchas figuras a veces, donde llegaban ellos. Cuidado, que me contas cosas a mí, que lo sé. Pero habla, habla, que esto es para qué hables. No, no, no. Pero que te quiero decir, porque empezamos un, tú sabes, un tema, y metropolitano, que no se quería, olvídate que no, repito, que no fuera yo, pero por qué no podía ser metropolitano el equipo de la capital, si lo había hecho años, y habían pasado tantas figuras. Claro. Eso, yo lo vi, no sé, como una decisión política, más bien, me parece a mí. Y aquel afán, campeonista, ¿sabes? El campeonismo que imperó, después, sobre todo, el problema del 82, es lo que me parece a mí, que ocurrió, y se mantuvo por años. Después, en los 90, después de René Rocha, que fue el pionero en eso, en el 91, empezó entonces el fenómeno de la llamada de excepciones, y entonces, cada tres años, desangraban a metropolitanos. Yo estaba en contra de aquello, y hay quien me decía que yo era, porque yo era antiindustrialista. No, eran de la capital igual, mira, mejor que desaparecieron a metropolitanos, o que fueran sucursales, porque lo tenían, un equipo en primera división, o sea, en la sierra nacional compitiendo, pero sin chance nunca, de ganar en su vida, porque le quitaban los produtos cada tres años. Pero nada. Yo no estaba allá en Cuba, pero yo pienso que un momento determinado, también ahora allá en el metropolitano, porque la gente pone las páginas, yo defiendo, yo no estaba en Cuba cuando lo quitaron. Pero qué pasa, que fueron cada día, hubo resultados de eso en los últimos tiempos ahí, un año de padilla, ganaron creo que, llegaron a 15 juegos, de 90 juegos, y entonces, y cada vez que el team de industrial necesitaba a jugador, se lo necesitaba. Y la comisión nacional que podía, llegar y controlar eso, no lo controló, porque la capital, la capital no iba a controlar eso, la capital era, porque era el equipo que llenaba el estadio, el equipo que la gente, tú sabes, todas. ¿Fueron cómplices? ¿Fueron cómplices o estaba mandado por ellos también, o era un mutuo acuerdo? Pero mira, mira lo que conllevó, y el actual comisionado, desde que era, o el presidente de la operación cubana de béisbol, desde que estaba en Santiago dirigiendo, siempre dijo, en contra el metropolitano, en contra de los peloteros de la capital, y así sucesivamente, cuando parece, yo no creo que él, pero tú crees, que si él lo decía en aquellos tiempos, y mira, mira si sucedió o no sucedió, quitaron a metropolitano, y muchos peloteros, muchos peloteros de la capital tuvieron quizá juzgual, hay una, muchas cosas estadísticas, esas no las tiene la gente, todas las provincias, unos años atrás, lleno, la isla llena de peloteros de la capital. Chabana, Matanzas. No, la isla, y hasta Villaclara fueron a parar peloteros, que no podían ser metropolitano. Atunas, sí, y entonces, eso fue, eso la feita, entonces al final del día, hay industriales, porque también, ¿qué pasa? Los primeros años, no pasó, pero cuando fueron los peloteros cubanos, viendo, que se fue fulano y daban millones, el pelotero, el pionero de irse, fueron los peloteros de la capital, ya hoy día no, ya hoy día no, pero si no, mira para que tú veas, entonces era, y se fue quedando, y quedando los peloteros, y, y entonces, mira lo que conllevó, que sacaron a metropolitano, y hoy día pienso que, que le está afectando, lo ha afectado a, porque eran dos tines, un tín, supuestamente escuela, que estaba jugando al mismo nivel, no estaba jugando una sucursal, no estaba jugando ligas menores, ese equipo metropolitano, se estaba enfrentando, al mismo béisbol, que estaban jugando los industriales, al mismo pitcher, a lo mismo contrario, cuando tú cogías experiencias, tú no albates, y pichado, y ya que tú sabías, y te hacías palo, traías para acá, ya tú estabas, cuando tú llegabas ahí, ya tú estabas ahí, se lo prepararon los metropolitanos, entonces, el señor que me hablaste, vamos a decir el nombre, Eugenio Vélez, ¿no? Sí, sí, Eugenio Vélez, eso lo sabe todo el mundo, ese siempre, sí, sí, yo sé, anticapitalismo, furibundo, ¿no? Sí, 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 otra, eso son otros temas, esos son otros temas, hasta cuando dirigió en Indianápolis 87, aquello era evidente, claro, de la torre, el pichó, Euclid pichó 4-0 con otro innings, Medina no lo ponía a jugar, todo muy, muy casual, o sea, era eso, Miguel Abreu que jugaba, que pichaba cantidad, un error, un error, garrafal, este problema de regionalismo, que todavía parece que eso está de, desde la guerra de independencia, y entonces, eso ha afectado mucho, lo veo hasta las redes sociales, donde quiera, cuando van a opinar, pero se mantiene, en Cuba se mantienen, una cosa, pero nada, volvamos al Vedanova, director, del equipo, del equipo metropolitanos, hablemos lo que todo el mundo habla, lo que todo el mundo quiere saber, pero siempre vas a aportar algo nuevo, cuéntame del playoff, de ese, famoso del playoff, contra industriales, aquello, en Cuba. Gracias a ti, después de 20 años, estoy viendo los juegos, porque yo estaba ahí, la emoción del juego, y muchas cosas, después, más, lo voy a recordar, pero ha pasado el tiempo, y ahora lo he visto, y tranquilo en mi casa, ya te digo, gracias a ti, que me han, que has puesto los juegos, que me lo ha dado, y veo muchas cosas, ya yo lo he dicho muchas veces, de verdad, que el, el público, el aficionado, ahí fue, pero bien cruel, bien duro, hay veces que la gente dice, no, porque Vilanova dice estas cosas, no, porque yo estaba ahí, y hay gente que puede entrevistarse, yo recuerdo a Nelson Díaz, un ampaya, primera ampaya de Cuba, en ese momento, de una gente, con tremendo valor, tuvo que llamar, y parar el juego, en el audio local, anunciar, que si seguían así, nos tiraban lata, con agua, o con no sé qué, dentro de las latas, de que estábamos parando, de ahí, era, era completamente, el segundo juego, de pelota, no, piedra contra el agua, era, era hostil, no parecía, que esos peloteros, eran de Centro Habana, que eran del Vedado, que esos peloteros, yo, era, esa, hay que estar allí, hay que vivirlo allí, increíble, la cara, que tenían, yo he hablado, con peloteros industriales, íntimos amigos míos, que han pasado los años, dicen ellos, no, si, si eso llega a ocurrir, lo tuviste allí, hubo varios, varios factores, eso no quiere decir, que perdimos por eso, pero, ¿cómo estaban esos dirigentes? Bueno, llegó hasta, hasta hacerse público en La Habana, en esos momentos, y gente preguntándolo, yo me encuentro a Yovar Dueña, después de una pila de años, en Tampa, y me da un abrazo, porque yo quiero mucho a Yovar, y a los pinareños, lo primero que me preguntó, dice, ¿es verdad que te dijeron que perdiera? Le digo, posible, porque una llamada, Esteban Lazo, una gente que apoyaba mucho, a los mexicanos, y era el que dirigía, en la capital del partido, para felicitarnos, pero parece que esa gente, eso, yo, increíblemente, una llamada, a la vía panamericana, voy a una oficina, hablé con él, es que es imposible, que a mí me diga alguien, que pierda, primeramente, no lo voy a aceptar, hay que estar loco, si yo cuando doy ese play-off, termine ingresado en las majeiras, después, ¿qué yo le digo a los peloteros, para perder? ¿A qué pelotero? Cuando, cuando eso era así, algo grandioso, pero no porque era industrial, era porque era un equipo, que, que sentó en la capital, en todas las provincias, yo quisiera que estuviera, como simpatizaba, para que tú veas, yo jugaba en Santiago, en Villaclara, como era todo el mundo, me veía, tú sabes, el, el equipo débil, que luchaba, que jugaba, tremenda pelota, yo recuerdo, con tres dirazos, decir, oye, picharle a ustedes, es un fenómeno, ustedes no están perdidos, la hace una vez, en el latino, dio el 7 a 1, 8 a 1, y le dije, ya, no quiso seguir pichando, no pichó más, porque dio el juego por ganado, y los piches que vinieron atrás, no aguantaron, y le ganamos, y me decían, pero y esto que lo que, no lo puedo hacer, porque era un gozo, nosotros no perdimos, era algo que se le inculcó, pero, ¿qué sucede? ese equipo, si tú te das cuenta, ese equipo de industriales, estaba lleno, no solo, de peloteros, de figuras, sino de gente muy inteligente, ellos tuvieron una reunión, que no dejaron participar, ni a la dirección, ellos se reunieron ellos, imagínate, un equipo donde estaba, Lázaro Vargas, tremendo pelotero, una persona bien inteligente, Germán Mesa, Madilla, Javier, etcétera, etcétera, gente muy inteligente, con mucha carretera, con muchos años en el béisbol, Team Cuba, una experiencia, el segundo juego, dijeron, esto está malo, esto está malo, y hablaron, y como decimos nosotros, cerraron fila, y dijeron también, si le ganamos el tercer juego de pelota, ellos no pueden conocer, el tercer juego de pelota, si mira, estuvimos ganándole también el tercer juego de pelota, pero hubo un cuarto, fueron todos, toda esa gente, que la calidad de ellos, la experiencia de ellos, porque la gente dice, dos a cero, eso ha pasado en las grandes ligas, las grandes ligas, estaban tres a cero, y es de siete a ganar cuatro, y le han pasado, eso no es, y no estoy justificando, lo he visto en todos los juegos del mundo, y de cinco a tres, un equipo como ese, un pitcher con la experiencia tan grande, ahí empezó ahí, y vaya a salir, y aguantarnos, y aguantarnos, y a todo el mundo le dimos palo, hasta que salía Valle, y como ese equipo, y ahí, verdad te digo, fue un play-off histórico, estadio lleno, ahí, veo los videos diciendo, Héctor Rodríguez, no he esperado un quinto juego, esto parece una serie mundial, esto parece la media de oro, tremendo, tremendo, tremendo aquello, pero lo que, se luchó, los peloteros jugaron tremenda pelota, yo me sentí bien mal, porque yo, prácticamente, dos a cero, puede ser que un momento terminado, me dije, que los tengo aquí, sería, había sido algo grande, tú sabes, porque rivalidad había, nada más en el terreno, la dirección contraria, era amigo, pero amigos míos, Calmona y yo, habíamos trabajado, en la liga de desarrollo, y amigo, amigos míos, Juan Coco Hómez, fue una persona, más que amigo, que me ayudó, peloteros del equipo industrial, eran de arroyo, sabes, pero, ahí no había ningún tipo de, eran el terreno, y ganar, como siempre yo quise, y le inculqué a los peloteros, yo siempre a todo el mundo, yo le salía, y a los grandes, le salía más fuerte todavía, cuando yo jugaba con los grandes, igual que cuando los equipos contrarios, tenían un manager, grande, famoso, yo le jugaba a la pelota, y ellos, muchas veces, tenían la mejor relación, siempre hablaba mucho con Jorge Fuentes, con Cheíto, con toda la mayoría de las personas, gracias a Dios, tuve eso, me llevaba muy bien, con Héctor Hernández, mi amigo, todas las provincias, me llevaba muy bien, pero siempre, tuve ese cariño, ese respeto, gracias a Dios, siempre, hacia mí, yo hacia ellos. Mila, pero bueno, a tu juicio, ¿por qué perdieron?